FUERTE FUERTE Me encanta el boxeo, pero también me encantan los carros, los carros viejitos, los carros clásicos, varias cosas, la naturaleza, la convivencia familiar, el poder crear un entorno con mis hijas, perdón, mi hija, mis hijos, mi esposa y mis padres. Entonces eso para mí me da felicidad. Primero, construyendo de la manera que estamos haciéndolo desde nuestro lado responsable como político o como presidente, es construir una ruta sólida, sana y no solamente para competir, sino para ganar una gubernatura en el momento que se tenga que dar. México, no hay otro como México. El rojo. El rojo siempre me ha llamado mucho la atención porque es como brillante, es parte incluso del color de nuestra bandera de México. Pero también es un color que plasmo en bares de mi vida, en ropa, en vehículos, porque me gusta verlo. El libro del príncipe Maquiavelo me gustó, que es un tema que yo no lo desconocía. Me dijo, no lo tienes que leer porque todo político es la Biblia de Política. Bueno, eso me hizo muy interesante. Hay otros que me interesan como el libro de los cuatro acuerdos, que también es un tema que me encantó. El de la atracción, la ley de la atracción también. Siempre me ha gustado ese tipo de películas porque desde niño soñaba tener poderes para arreglar el mundo. Siempre soñaba con tener algún poder para cuidar incluso cosas desde mi casa. Y sigo con eso y si yo tuviera este poder, así que todos como Thor, como Iron Man y todos ellos se me hacen así interesantes. La Mujer Maravilla. Sí, la Mujer Maravilla. Maná. Me encanta desde muy niño, me encanta el rock en español, pero Maná es mi grupo favorito. Bueno, pues ahora ya conozco a algunos que, como Javier Malo, es muy bueno, mi padre. Cuando estamos chicos es muy fácil juzgar a nuestros padres, decimos no nos quieren. Pero te das cuenta, yo llegué a una edad en donde no puedo ver a mi papá más que como un héroe. Tantos hermanos que sacaron adelante. Y él venía de un rancho en donde llegó aquí a Jalisco. Yo soy el primero que nace aquí en Jalisco. Vende la camioneta que tenía para comprar una paletería para sacarnos a todos adelante. Siempre muy trabajador hasta la fecha. Nunca nos ha descuidado. Entonces mi padre es mi héroe. Entonces un ejemplo de vida. Mi nombre favorito. Gonzalo. La mentira. Porque lastima, lastima mucho en todos los sentidos a una persona. Incluso la mentira a un niño. Si yo le digo a mi hija, mañana te veo para ir al cine a las 5 de la tarde. Tengo que estar mañana a las 5 de la tarde para ir a ver una película. Porque le lastima la confianza. Y eso se les queda grabado en toda su vida. Todos los días trabajo para tener esa virtud. Entonces sí, la paciencia. Primero, sí me gustaría, digo, voy a morir en algún momento. Pero me gustaría no dejar dolor a los seres que amo. Tranquilo. Tranquilo. Bueno, ahorita por el tema político. Cuando estoy en la oficina siempre traigo como un poquito manejo de estrés. Pero me considero andar tranquilo un día a la vez. Un día a la vez. Porque eso engloba todo. Un día a la vez es respétate un día a la vez. Haz tu mayor esfuerzo todos los días. Porque si el resultado llega a ser adverso, no está o no fue algo que estaba en tus manos. Debes estar tranquilo al final del día al hacer un día a la vez tu mayor esfuerzo.